Una cosa que demuestra el carácter político de las protestas es que muchas de ellas se produjeron frente a las sedes de los partidos provinciales o municipales, como este video frente al comité municipal del partido en regla. Han tratado de desnaturalizar el carácter político diciendo que, bueno, o que eran delincuentes o que realmente el asunto económico, pero allí la gente gritó libertad. Escuchemos un poco. ¡Cubas de nosotros! Estaban gritando porque ellos dicen que la calle es de los revolucionarios. Se nos une a la mesa el senador estatal Manidía. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Andrés Alburquerque, analista de temas cubanos. Buenas noches. Tengo para Andrés, déjame empezar con Andrés, senador. Usted, una cosa de lo más interesante, que es una chica que se ha hecho famosa en las redes porque ella dice que no le va a mandar más ayuda a sus familiares. Que sus familiares, que ella creó ese monstruo y que los familiares cuando ninguno participó inicialmente, después creo que arrestaron a algunos en las manifestaciones porque están muy cómodos y están defendiendo sus intereses. Para los que me están preguntando por privado y por Instagram que por qué le quité la ayuda a mi familia, se la quité porque el monstruo que es mi familia hoy en día lo construyó. Lo construyó cuando les compré las casas, cuando se las amueblé, cuando le compré motorina a todo el mundo, cuando les dije que no trabajaran más, que yo los mantenía, cuando les recargo celulares, les recargo las tarjetas esas de divisa, de remesita, que tú pones 100 dólares y a una de las me llega 70, cuando pago combos de comida todas las semanas para que coman lo mismo que yo aquí, cuando estoy cansada de hacer negocio con la gente de Panamá para que le lleven paquetes, para que se tomen el mismo café, la misma carne, los mismos sazonadores, todo lo que tengo yo aquí. Porque soy la que desde aquí paga restaurantes para que ellos vayan. Y lamentablemente, pensando en que los ayudaba, lo que se fue a coronar unos monstruos que son inhumanos. Unos monstruos que hoy en día no salieron a la calle a protestar ni a pedir libertad porque no se sienten identificados, porque no sienten que necesitan algo. ¿Por qué? Porque ahí tienen su dinero seguro. ¿Qué tú crees? Porque yo te he escuchado hablar de ese tema. Sí, mira, es indiscutible que el reflejo de todo ser humano es socorrer a amigos, familia y a todo semejante que uno pueda. Eso es noble y es loable, seas cubano, seas turco, seas belga. Ahora, en el caso específico de Cuba, se ha creado una gran falacia porque por 20 años yo no lo viví, es decir, yo no lo sufrí, pero los que se fueron primeros que nosotros, gracias a los cuales estamos fuera nosotros, tuvieron por 20 años que una llamada a Cuba se la daban por la madrugada, eran dos minutos, se caía y no había ni para mandar cuchillitas de afeitar y la familia, el pueblo cubano votó el crucifijo sobre los arrecifes, denigró de la madre, del padre, de la familia y entonces de pronto cuando Fidel se vio aquí apretado que no daba la ubre soviética ya agrietada y hierba, no, la ubre soviética del imperio soviético, ¿qué es lo que hace? De pronto Fidel descubre la familia y allá vamos nosotros a bailar la música de Fidel y la familia. La familia fue sagrada antes como lo es ahora. Entonces, si pudimos sacrificarnos por 20 años, yo creo que, y yo no estoy hablando de dejar abandonados a los DEA, pero estoy hablando de huelgas puntuales, ponderadas y precisas, porque si Albertico y Esperanza pueden vivir tres días sin remesa y pueden vivir, Raúl y López Calleja no pueden vivir ni un día sin remesa, cuando no le cae el goteo allí, aquello explota. Es verdad, senador, que los que cuando salimos de Cuba ya adultos y nos empezamos, tú dices, si esto se lo pudieran comer los DEA, oye, si, es una cosa recurrente. Senador, ¿usted vino de pequeño o nació aquí? Nací en Agarria. Ah, porque hoy vi un letrero muy interesante en las redes que decía, gracias abuelos, porque gracias a ustedes soy libre, es una cosa tremenda, pero he visto muchos jóvenes nacidos en los Estados Unidos, incluso de segunda generación en esas manifestaciones, que yo también lo he visto a usted allí. Es un fenómeno curioso, ¿no? Es un fenómeno producto de la crianza de nuestros abuelos, de los padres, de mis padres que vinieron en los años 70 para aquí, sacrificaron todo, pero tuvieron, tomaron el momento y el sacrificio de enseñarnos desde niño lo que es esto. Nosotros, yo nunca, nunca me faltó la historia de lo que estaba funcionando, lo que estaba pasando en Cuba, por qué mi familia estaba aquí. Y yo creo que lo estamos viendo en esta generación donde los periódicos y los estudios habían dicho que... Las encuestas falsas. Las encuestas falsas, que la generación nueva cubana estaba del otro... No, es claro lo que estamos viendo en la calle, lo que estamos viendo en Cuba y lo que estás viendo aquí en la calle. Es decir, jóvenes aguantando esas banderas, gritando patria y vida y peleando por la libertad, por la historia familiar, por esos cuentos, por esas historias, por esas memorias de la familia, de lo que estábamos hablando de la familia, y por esa razón esta generación está parada y junta con este pueblo. ¿Qué ha hecho el gobierno estatal en estas circunstancias? El gobierno estatal lo único que puede hacer es la presión política que le estamos poniendo a la Casa Blanca, el gobernador inmediatamente... Yo tengo una discusión el domingo cuando sucede, me llaman de la oficina del gobernador, ¿qué podemos hacer? Inmediatamente hace una declaración, sin problema la hizo, clara, una declaración clara, de escribir una carta inmediatamente pidiendo el internet, que la tecnología sabemos que está ahí. Lo más fácil es darle el internet al pueblo de Cuba. Los otros puntos que puede hacer el presidente son más claves y más contundentes, pero solamente los puede hacer el presidente. ¿Pero qué es lo que hace? El gobernador viene mañana aquí a Miami a hacer un evento donde va a estar Henry, otra vez a mantener lo que está sucediendo en Cuba en las noticias, en el noticiero nacional, porque es importante mantener eso en las noticias nacionales, porque aquí lo vamos a ver todas las noches. ¿Pero qué es lo que pasa en los Estados Unidos? La próxima cosa sucede, El próximo tema, y se olvida, no podemos olvidar y no podemos dejar olvidar lo que está sucediendo en Cuba y lo que está pasando con ese pueblo. Y es muy importante, como oficiales electos, que tengamos esa voz a través de las personas que nos eligieron, especialmente en mi comunidad, yo estoy electo por Hialeah, Hialeah Garden, Miami Lakes, son cubanos americanos, lo que quieren es que este tema se lleve a la luz y eso es lo que estamos haciendo. La Casa Blanca, hasta donde tengo entendido, ha consultado a un grupo de notables y yo me pregunto si el presidente quiere consultar a personas legítimamente representantes de nuestra comunidad, nadie mejor que ustedes, que como usted acaba de decir, han sido elegidos por nosotros, tanto en la legislatura estatal, en el Congreso Federal, en los gobiernos municipales. ¿Por qué la Casa Blanca consulta a personas cuando tiene a manos a los políticos que están ahí por el voto de la comunidad cubanoamericana? Es una cosa que no entiendo. Yo aprecio los esfuerzos de los artistas, de todas estas personas que están en estas reuniones, pero lo que acabas de decir, ¿dónde está la reunión con el senador Marcos Rubio? ¿Dónde está la reunión con el congresista Mario Díaz-Balar? ¿Con Carlos Jiménez? ¿Con María Elvira Salazar? ¿Dónde está la reunión con los oficiales electos cubanos americanos y que representan a comunidades cubanoamericanas aquí en Estados Unidos? Estamos en Tallahassee, están en Washington. ¿Dónde está esa reunión? Para que de verdad, si quieren oír de verdad lo que deben ser las pólizas de la clase blanca... Sí, porque si nosotros hubiésemos querido que esos otros que se están reuniendo, pues hubiéramos votado por ellos y muchos de los que están ahí, la comunidad cubana ha votado contra ellos. En contra de ellos. Han perdido las elecciones. Entonces, yo no entiendo una falta de confianza en la democracia. No solamente han votado en contra de personas, hay personas, no todos, pero hay personas dentro de ese grupo que tienen otra agenda o posiblemente agendas de negocio con el régimen, negocios dentro de Cuba o en un futuro. Lo que deben estar hablando ahí, para estar claros, son los electos, al mínimo, el senador... Porque esto es un caso político. Ahora es que para algo... Sería de preguntarse, ¿dónde está la brigada 2506? ¿Dónde están los viejos, nuestros viejos, gracias a los cuales, y lo repito, tú no, tú te salvaste, naciste aquí, estamos aquí tú y yo. Esa presión, esa cabeza contra la pared que parecía no horadarla, es la que hoy tiene la amenaza. Pero si tú me dices, no hay muchos grupos, bueno, ahí están los oficiales electos, a todos los niveles, es un cuento chino. Mira, esta imagen, tú que eres observador, eh... viene una... un policía, un uniformado, qué sé yo, y atrás una mujer vestida de civil, con una tonfa, ¿no? le llaman a esto. Mira, 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 cómo se baja, tú ves cómo se baja de la moto. Y viene ya con el... con el arma esa en la mano. Y mañana está aquí, mañana está aquí dando declaraciones contra el régimen y pidiendo los food stamps. Mira, y mira ahí cómo se baja, esa mezcla del otro lado, esa mezcla de civiles, miren, parece un machete, pero no, pero es una cosa esa del policía, y el policía, a veces se equivoca, le da... qué cosa más loca. Volvemos enseguida, ¿eh? Con más. ¡Gracias!